Aquí estoy, en el Parque del Alamillo, el lugar ideal en Sevilla para practicar deporte y para contribuir a nuestra salud. Para mí el trabajo en el huerto es el contacto con la naturaleza, lo que implica a mi edad un ejercicio y contribuyo a un bienestar para mi salud. Por lo tanto, para mí es esencial, de hecho, muchas veces es la primera actividad del día para después afrontar el resto del trabajo. El Parque del Alamillo es uno de los parques periurbanos más grandes, o si no el más grande de Andalucía, en un ámbito urbano donde hay todo tipo de actividades. Nos encontramos la que estamos nosotros inmersos de huertos urbanos, pero también vemos zonas de patinadores, vemos las actividades que hacen culturales en el cortijo del Alamillo, vemos toda la zona de perros y multitud de asociaciones que le plantean al parque hacer actividades y el parque le presta un apoyo logístico. Por lo tanto, yo animo a mucha de la gente de la ciudad a que sigan viniendo a visitar y a proponer actividades. Estamos en una zona como es el Parque del Alamillo, que históricamente ha sido huerta, que estaba al margen de la ciudad, con la Expo 92 se urbanizó, pero sigue siendo un espacio casi natural y una zona de huertos, humanizada. Y en este aspecto, pues este lugar nos beneficiamos para nuestra salud con una alimentación más natural. Somos aproximadamente unas 600 personas, las implicadas en los huertos y bueno, si quieren mejorar su salud, les invito a venir a visitar al Parque del Alamillo en Sevilla.